Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho y oyemos tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y seguro que triunfaremos contigo Perú ¡Gracias!